Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Buenas, bienvenidos una vez más a Red Dead Redemption 2 En modo historia Vamos a hacer La historia de Veamos Veamos Vamos a Vamos a hacer este Persona desconocida Hola 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 Hey do I know you? Mister I believe we met We have At that gas that parted Oh, Evelyn Miller Unfortunately so, Mister Arthur Morgan, at least sometimes Can I say something rude? Sure The mayor thinks you robbed him Para ser claros, él no estaba muy confiado por eso. Él le gustó. Ok. ¿Tienes, uh, lo que quiero decir, ¿puedes robar cosas? ¿Hay alguna razón por que me puse a incriminar a mí, señor Miller? Bueno, perdón. ¿Tienes conocido? Este es Raines Fall, el gran presidente, y su hijo, Eagle Flies. ¿Tienes conocido en el tren de colegio, cruzando el río en Cumberland Falls? Y en la fiesta, ¿estás allá abajo? Tienes grandes poderes de observación. Es mi gente, si no somos más gente. Nos hemos peleado muy bien. Hemos hecho tratamientos de paz, y esas tratamientos se han rompido. Y nos hemos movido, y matado, y matado, y matado. Estoy seguro. Y ahora estoy diciendo que nos vamos a ser movidos de nuevo. ¡Claro, contravene el tratamiento de paz que se establece tres años atrás! Esto llevará a la guerra. No, mi hijo, no. No podemos luchar otra guerra. Ellos se han convertido más fuerte, y nos hemos convertido mucho más fuerte, señor Morgan. Bueno, es un malo negocio. Es relacionado con el aceite. Sé que es, pero necesito la prueba. Creo que hay algunos prospectos que estaban en su tierra un par de meses hace, que han aprobado informaciones con Leviticus Cornwall y el gobierno del Estado, reclamando grandes reservas de olio bajo su tierra. Así que, ¿verdad que me quieres intentarlo? Obviamente, no pueden. Y, incluso más, obviamente, yo estaría no deudor. Escucha, me entiendo que es una solicitud ridícula, pero estamos muy desesperados. No, no, no soy un favorito, señor Miller. Señoras y señores, estoy muy desculado por su predicación, pero yo soy un hombre trabajador y tengo problemas de mi propio. Nosotros vamos a pagar muy desculado, señor Morgan. ¿Cuánto? Le dije, todos son mercenarios. Hay un precio en mi cabeza en dos países, mi amigo. El gobierno no me gusta más de más que tú. Como tú, yo he estado corriendo por lo largo que lo puedo recordar. Y como tú, mi tiempo aquí está casi terminado. ¿Qué? Nosotros entiendemos y nos pagaremos. Gracias. Te encuentras con mi hijo en un par de días cerca de la Cidadal Rock, justo al lado de los árboles de olio. Ok. Nosotros estamos muy agradecidos por su ayuda. Señoras y señores, la reunión con el senador, deberíamos ir a la vuelta. Es una waste de nuestra tiempo. Y su... No. Nosotros debemos intentar todo. Ven a ir. Muy bien. Bueno. Bueno. Misión rapidita. Vale. Pues bueno, gente. Vamos a hacer... Esta de aquí. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Por repente, he tenido aquí un pequeño problema técnico. Vamos a continuar. Con esta misión de Trollard. Joder, ¿eh? En San Denisse. Hay que tener cuidado. Por donde... Por donde va con el caballo. Venga, vamos a darle de comer al caballito. Muy bien. Hemos llegado. No. 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 ¿Qué pasó? Artur, dormía en el banco. ¿No? No, 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 no. Si quieres que esté bien, no nadie se sienta que estás ahí para robar el lugar. ¿Estamos haciendo eso? ¡Claro! Nos vamos a arreglar así que no nadie se sienta una cosa. Bien. ¿Puedo ayudarte, señorita? Sí, mi amigo aquí está en necesidad de una nueva tienda. ¿Puedo hacer este hombre parecer como el rey que realmente es? Fue la culpa de los ingleses que su padre tenía que emigrarse. Un hombre triste y orgulloso. Puedes ver el aristocrat en su profile. El hielo de todo el inbreedimiento. ¿Puedo sugerir una buena tienda de tres piezas, señor? Perfecto para la ocasión, diría. Una buena tienda de tres piezas, señor. Muy bien. El famoso traje. ¡Vamos! ¡Vamos a la barba! ¡Chau! ¡Vamos! 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 No, 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 no. Calvo. Totalmente calvo. Ahí, muy inteligentes. Vamos, vamos a las paredes. Yo he arrangado algún transporte para nosotros. George, el Gran Corrigan. Gran Corrigan, señor. Bueno, mira a ti. Desde Toad, el Príncipe. Esto es un poco, ¿no? Coach. No podemos ir ahí, con huesos, como un montón de calentados. Tú eres un viejo. Tienes dinero. Lo que me recuerda. No deslizando y mumbos. Descubre tu cuello. Get fuera de ti mismo. Bien, bien, bien. Esto no es lo que pasa. Entonces, ¿quién es Mark? ¿Estás bien, por favor, el driver? Oh, sí, no te preocupes. George y yo llegamos mucho atrás. Es un hombre llamado Desmonde Blythe. Me ha hecho una fortuna y... ...losería, de todas las cosas. Ha, ha. Me gusta jugar rápido y siempre mantiene algo extra colateral en el barrio. Entonces, si Strauss está en detrás de él, ¿cómo sabe qué cartas que tiene? No. Pero el negocio recién se ha convertido un amigo muy buen de mi. Otro. No te preocupes, Arthur. Nosotros somos todos los autores. Bueno, buena fortuna. Te asegúrate de obtener las cartas correctas. ¿Qué podría pasar mal? Bindi. No te preocupes. No te preocupes. Todo se ha convertido. No te preocupes. Tu vas a esperar. Ah, ahí está. Ven a. No te preocupes. 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 Muy bien, señor. Gracias, George. Buenas tardes, señor. Ahora, recuerda lo que dije, Arthur. Todos los autores de su propia buena fortuna. Sí. Sí. De acuerdo en mí, escuché todas las palabras. Escucha Strauss. Escucha el negocio. Escucha el negocio. Y esto debería ser una noche muy feliz. Ahí están. Señoras y señores. Qué maravilloso verlos. Arthur, ¿te recuerdas este paro de chicos que nos conocimos en Nueva York? Vamos, señoras. Champagne está en la vieja vieja. Sua riqueza puede ser y se sienta luckier que una turquía que sobrevive la felicidad. Hola, señoras. Hola, señoras. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ir. Vamos a ir. Drinks en Arthur. Champagne. Me preocupa que necesitamos todos los patróns que enviamos sus armas. Buenas tardes. Las tablas están esperando. Voy a ir a encontrar un cambio de clothes. Bien. Estas parecen incómodos. Estas parecen incómodos. Robbando una montaña pesada pesada sin una arma tende a traer a mi la misma. Estas personas son verdaderos. Esto es algo simple. Ahora, tengas un buen tiempo. Pero no pierdas demasiado dinero, o tu esposa me va a matar. Lo que sea que digas. Ahora, ¿dónde puedo obtener un coquetel? ¿Dónde puedo obtener un coquetel? ¿Dónde puedo obtener un coquetel? Hola, señor. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Estoy cansado. Tengo un poco de trabajo en la barra. Desmond Blyde. Buenas tardes. No se preocupes. Bienvenidos al juego, señor Callahan. Bien, señores. Vamos a jugar. Espero que seas un jugador. Hemos habido demasiados coquetelos en estas tablas recientemente. Nada más dignificado que un hombre, miedo de perder un poco de dinero. Mira esto. Los chips ya están listos, esperando por mí. Me gusta este coquetel. Nosotros intentamos pedir, señor. Ok, me dice que no. Oh! ¿Cómo estamos todos los coquetelos? Algunos mejor que otros. Si todos los coquetelamos la misma en la vida, ahora, ¿dónde estaría el divertido? Espera. Espera. No, no Desmond Blyde, el rey de la roca. Debería haber traído mi otra boleta. No mi título preferido, pero sí, deberías haber. No entiendo nada, gente. Les juro que no entiendo nada de póker. Si alguien sabe alguna buena página para aprender a jugar el póker. Debería haber traído mi otra boleta. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Adiós, señorita. Creo que es solo tú y yo ahora, amigo. Sí, sí. Es hora de ver si eres realmente el hombre que parece que eres. De acuerdo, señor Blyde. Entonces, ¿qué negocio estás en, señor Callahan? Yo soy un hombre de olio para mis pecados. Es divertido. No escuché de ti. Oh, lo haré. Sabes, pensé en llegar a la hosiería, pero... Solo me parezca mejor en una roca. Yo me quedaría con el olio, señor Callahan. No creo que tienes un futuro en la escena. Te escuchas como mi esposa. Ok. Sigo apostando. Venga. Todo. ¿Estás en o no? Estoy todo en. Ok, señor Callahan, estoy todo en. Interesante. Un paro de chicas. Ok. Un paro. Un paro. Un paro. Un paro. Supongo que mi suerte ha quedado. ¿Estás listo? 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 Bueno, escuché. Bueno, escuché que hay algunos chicos grandes en este barco. Tal vez no eres tú. No oficina. ¡Sit! 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 ¿Por qué? Tengo que mirar. Un paro de aquecí. 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 Un paro de Reutlinger. No es más de que en la cerca. Un paro de revés. Okey... Estoy conozco. Ahora, jugajse como quieras. Así que tienes que conocer a Leviticus Cornwall, tu gran salado como tú. Claro, nos hemos cruzado puntos. A ver, a ver, a ver... Muy bien. Eh... vale. ¿Y? Ah, vale. Un par de kings. Muy bien, pero no bien suficiente. ¡Gracias! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡You little beauty! ¡Hard lines, Mr. Blythe! ¡Mr. Callahan wins with an ace-high diamond flush! ¡God damn you! ¡No offense! ¡None taken! ¡Well played, sir! ¡Unlucky Desmond! ¡Now, forgive my lack of discretion, but, uh, where might I find this watch? ¡It's upstairs! ¡Shall we go and have a look? ¡Why not! ¡Gentlemen! ¡Please, cash these out for me! ¡I started last week! ¡Good! ¡Sure! ¡Perhaps you could escort us up to the office! ¡Yes, of course, sir! ¡Thank you! ¡Follow me, gentlemen! ¡Come with me, sir! ¡You're having quite the night! ¡Yeah, so far! ¡I cannot believe someone gave a greaser a job! ¡We live in strange times! ¡Personally, I wouldn't trust one with a gun, but, you know, I've got my own little lawgiver right here! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Next! ¡We'll be hiring negroes! ¡Eh! ¡I know! ¡I know! ¡I think you're going to like this watch, sir! ¡I saw it earlier, and it really is a handsome piece! ¡Foreign made, but, you can't have everything! ¡Indeed! ¡Well, here we are! ¡Just give me one second, sir! ¡Of course, take your time! ¡Don't reach for that gun! ¡Take his gun, Arthur! ¡I guess you were right! ¡Only an idiot would give a greaser a gun! ¡Idiot! ¡No! ¡No me puede agarrar los armas! ¡Solga! ¡No me puede agarrar los armas! ¡No me puede agarrar los armas! No me deja agarrar esa arma No me la deja agarrar, eh, vale Yo tampoco, vale, venga Bueno, aquí hay algo más No, no, vale Eso es lo que pasa cuando te laische con Zelona en el tratamiento de platicar Encerro un carne Probablemente nos avocen como danzas Y cancanando de lado Nice uniform, por supuesto Gracias Me damos a nadie trabajo a estos días En люб todo, no nos deberíamos dar a personas hasta que sabemos que hay que Tal vez podamos como un combate cuando todo se va a ser malo Which, si... lo mejor ¡A la barra, señor! Espero que tengas divertido, señor. Ha, es el momento de mi vida. Ustedes saben cómo poner en un show. Ha, ha, es maravilloso. Ah, mira, ahí es tu amigo. Mi amigo, por favor, no es un novio. Y te pregunto de volver la insinuación. Seguro. Ahí está. Ahora, no seas un perdón, amigo. Hay algo que no me gusta sobre el paro de ti. Hay mucho que no me gusta sobre ti, pero tengo las buenas manas para mantener mi boca. Ahí está, ¡sala a ese hombre! ¡Vamos, Roger! ¡Hemos de salir de aquí! ¡Ah, mire, no tengo nada! ¡No voy a salir de aquí! ¡Ah! ¡Oh, me llamo! ¡No, me llamo! ¡Estamos de ir! ¡Ah, no me llamo! ¡Vamos! Vamos a ir ¡Madre mía! ¡Madre mía! Sí, eso es una manera de decirlo. Entonces, ¿cuánto obtuvimos? Un par de mil, creo. Muy bien. Sí, por supuesto. Y esta cita... Parece que es valiente. Es un ruido. Un ruido o algo. Un ruido. Sí, es un ruido. Vamos a dar la vuelta. Bien, vamos a salir de aquí. La Vida ¿Vale? ¡Vamos! 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 Muy bien gente, espero que les haya gustado el vídeo Y ya saben, suscríbete, dale like, comparte Y nos estamos viendo en el siguiente vídeo Venga gente, hasta luego